Hey que tal gente, bienvenidos a S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Y bueno, este es uno de los primeros videos que voy a hacer, este canal es el plan de hacer puro gameplay con mi voz Así que bueno, nada más, empecemos Vamos a empezar con Maestro, porque no, pasa nada, cinemática, a ver, me callo Vamos a empezar con Maestro, les comemos Este es el pacamayo, estamos yendo a Tontepiedra Que tan mal, que hay un rayo, que huevada Y un diálogo, bueno, aquí empieza el diálogo De Stalker Un día, uy un huevón corriendo un piraña Nueva, vamos a llegar, uy ve esa arma Es el sniper Si el carro se echa mierda Dale a huevas el carro, el camión Un huevón tirado Dos, tres ¿Cuándo se ha en ese carro? Que hay más de diez, ocho Un flaquito mi causa Flacazo Uy, está vivo Este parece que está vivo Un tipo con su arte Al menos la muerte le habría librado de sus sueños Vamos a ver qué precio pone Siderovich a tu cabeza Siderovich ¿Qué es lo que tienes? Un cuerpo Es del camión de la muerte Y tiene la marca Bueno, ya sabes cómo funciona, déjalo en... Y una mierda ¿Mientes? Y una mierda Que la zona me lleve si miento Que la zona me lleve, qué es esa huevada Ponlo aquí Español, España Aunque, eh, está bien Claro que subir en inglés no tendría nada A ver, su madre Es que la agarran de todo Su tablet ¿Qué es? Mata a Estrella Creo... Que... Por este... Puedo darte... Mierda Es un juego de terror Stalker Y... Y... Empezó de la nada Marcado Marcado Yo te salvé Y no lo hice precisamente Para ganarme el cielo Hazme un par de favores Y estaremos en paz ¿Además tenerte ocupado Esto puede ser un buen modo De curarte la amnesia E intentaré averiguar Lo que pueda Sobre tu problema Me importa un carajo Lo que quieras De ese tal Estrelok Yo me ocupo de lo mío Si quieres matarlo Por mi vale Tus motivos ¿Por qué estás ahí de pie? Acércate No muer... Tu me digas O te lavo el cerebro Como hago con todos los novatos O te trato como a un auténtico Stalker Y te doy ya una misión Dame la misión Tengo algo para ti marcado Quiero que encuentres a un Stalker Llamado Nimble Tiene cierta información De gran importancia Desapareció en algún lugar Junto al puente Da con él Vivo o muerto Necesito la unidad Con la información Visita a Wolf Visita a Wolf En el campamento local Y pregúntame Seguro que sabe Dónde buscar a ese tipo Continúa No Eso es todo Ok, de acuerdo Inventario Está bien Eh... ¿Con qué ahora mi inventario? Ah, con la I Mi... Ah, acá está mi traje Eh... Pulenda ¿Podemos abrirlo? Bueno, toma un poco del aire Y entra Eh... Y bueno, como les iba diciendo Eh... Voy a grabar estas cosas en gameplays Eh... Por una duración de... Veinte minutos Veinte, veinticinco Eso... A eso me pasaré Pero bueno Y ya se dice Entonces antes me irán a pasar por encima de las barreras Bueno... Viste piraña Uy, perdón, no tengo armas ¿Qué? ¿Qué dicho? Ah, es el de vuelta Ah... 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 Y bueno, estamos otra vez Eh... Como les iba diciendo Bueno... Y va... El gameplay va a contar de veinte minutos Nada más Fuego tranquilo Llamo marcado Rango novate Voy a abrir mi PDA Por segundo, después ya lo había jugado antes O sea, solo me hago hacer huevón Para... Para jugar... Eh... Ok, habla con Wall Contra Estrela Ya... Ok Vamos a hablar con Wall Hola, ¿por qué estás aquí? No papalo, ¿qué? Hola Nimbels... Vine a ver a un Nimbels Un repos de conmigo ¡Politee! ¡Politee! Me tomamos la suerte He fatalado por un grupo de bandidos Nos caminamos de aquí No me puede ser Enviaron a... Bueno... Aparece que mis amigos fallaron Mis hijos... Que esos malnacidos Estaban en el viejo apartamento Sola a la carretera ¿Estás rescatados a las ciudades de la prisión? Te hice mucho a tu favor ¿Ves que eres demasiado débil para hacerlo? ¿Ves que eres demasiado débil para hacerlo? ¿Qué tal? Se puede hacer... Blablablablabla Lo solo... No Bueno... No, ¿piensas que podría hacerlo solo? No... Solo no... 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 Ok, ok, empezamos tranquilos ¿Quién? ¿Quién Wall? Corto ¿Quién? ¡Arullo, brau! Vamos... Runete.... Ya me reuní con Wall Y tengo que ir hasta... ¿Cuánto? ¿Cien? ¿Cuánto? ¿Cien? Toda la... ¿Qué está hablando? ¿Qué es este hombre? Escucho una voz Wow Están rápidos los militares ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? Oh, maldita sea. ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? Gracias Mercado, eres un buen tipo Les contaré a todos los del campamento que me has llevado Gracias amigo, y un poco más y te debo de una... ¿Qué narices ha pasado? Volvimos de una incursión de exploración, nos encontramos con unos maleantes uno de los de esos murió allí mismo que apoderaron a Nimble por definir una historia sobre descontro, la pre-eternidad del muerte y sal del rey Habrá Nimble ¿Quieres hacerme compañía? No, son muy cabros, listo Chau A ver Yo me acuerdo que acá había una... Habían armas Ah Espera acá, oh Sí, sí había Tengo una... Tengo una... Este cual Es una silenciada Perdón a mi rescate Ok Acerca, tiendo Ah, allá está el grupo de exploradores Vamos Tres puntos Vamos ¿Qué dicen? Cierra el pico, tío Déjame hablar Ey, ey, ¿qué pasa? Que truja Que truja Hola compañero Ya nos había hablado de ti Más preguntas ¿Y cuántos soplones hay? 7, 8 Ok Estás en la derecha Acerca del fuego Y otros dos a la izquierda Bla, 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 bla También puede haber... O sea, ¿qué es esto? ¿Deberíamos hacer? ¿Le deberíamos reservar algo antes? No, voy solo Ok Subimos los matos Bien Creo que no lo hubiera puesto Bueno, no importa Cualquier cosa Me aguarda Y vamos ¿Dónde viene? Oh, no, no Nada de suave Bueno Acabo de escuchar como antes se enfunde Sí Bueno Miren cuánta vida Me ha quitado una pistolita Está bien, muy difícil Por acá Ay, Dios No me gustan las miras de hierro Malo Perdón No me gustan los Dios Botiquín Figa Uy Dios Vamos Vamos A ver, patea dos Quedan así Uno Dos Uy qué piraña Uy Botiquín Botiquín ¿De qué me agarran? De todos lados vamos, 2, 4, 8 5 hay como de rito ay dios hay 6 5 5 está bien huevón complicadísimo ahí sí con igual como es stalker 5 bueno me iba diciendo después cambio la dificultad no carajo se puede cambiar la dificultad no hay problema voy a poner en normal creo que lo voy a poner en normal porque está muy complicado bueno, ahorita la primera misión está muy complicado ah verdad lo que suena son son escondrijos donde hay un montón de de loot a ver, vamos a ver sigamos va a cayer no más listo bueno, vamos a ir a lo mejor me recargo esto pues está estropeada te debo una tío no sé cómo agradecértelo escucha, necesita la unión de información cierta lo mía ya me la dio gracias y bla 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 fuera además el tipo que enviara un ahí está abajo ya interesa, vale ya estaría todo esa sería la primera misión vamos a ver el video quedan veinte cuantos diez minutos seguro así que vamos a seguir viendo que hay por aquí donde tengo que ir ah, aquí por este paquete la acción de limbo limbo bueno vamos haré un corte y regresamos de nuevo aquí gente estamos cerca voy a guardar por si acaso ya vamos a ver uy, creo que es un perrito oh dios si un perrito si oh dios tanto dañas un perro que tiene? no tiene nada oberes el traje si y el cliente lo que estaba esperando lo que está esperando digo ok corralando más que ya al fondo hay dos perros entregamos esto y mmm una una misión más pues para el primer video a ver que tal ahora si gente estamos cerca del campamento y por lo que me he dado cuenta recién ahorita que estoy viendo militares vamos a acercarnos así que nos quedamos aquí toma huevón un poco de trabajo listo aquí está que me dio? ah me dio un arte ah me dio un arte mataron yo oh tres miserables varias bueno y acá arriba hay un alijo un tesoro vamos a ver vamos a ver de momento el juego está bien me gusta pero está bien complicado el tema de disparar tal vez lo voy a poner en difícil no en mal en veterano mejor dicho como se ve la dificultad bueno vamos a entregar mi data a Siderovich listo a ver tienes algo de valor si y y antes quiero está bueno está bueno acá borro todo todo y y negociar ¿no? supongo uuuh esa arma 20.000 rubles no seas gordo ratero ¿cuánto plata tengo? 40 rubles no está mal traes cosas interesantes así se hacen las cosas los marcados lo conseguiste? si aquí está excelente eh ninguna chamba busca no mata a la gente este creo que es este es lo que pasa hay un tipo raro de ahí que se presenta a mis comerciales se abrocha en una y luego trata de y y y y y a matarlo y escucha marcado he estado pensando y esto es lo que quiero ofrecerte básicamente lo que tienes que hacer es buscar a en fin te hablaré de Strelok es un stalker dicen que ha encontrado un camino a la parte norte de la zona es un área sin explorar un auténtico filón de artefactos si bueno puedo ayudarte a encontrarlo pero claro como puedes imaginarte todo tiene su precio tendrás que compensarme pero a la larga los dos ganamos tú acabas con ese tal Strelok y averiguas lo que te ocurrió y yo bueno en fin yo saco mi parte de los beneficios mutuos ¿qué me dices? ¿ahitra tú? muy bien escucha quieres negociar eso está claro y yo en fin necesito gente como tú algunos comerciantes y yo tenemos un plan queremos abrir la ruta del norte hacia el centro de la zona pero cerca del centro algo o alguien intenta entorpecer nuestro avance no sé como demonios si habrá colado ese Strelok de las narices justo en esa zona es cuando entra en juego tu agudeza es un lugar extraño en fin resumiendo un par de tipos han estado indagando para mí cerca de aquí al parecer los del instituto agroprom han descubierto algo algo gordo seguro que está relacionado con el centro de la zona en cualquier caso sea lo que sea lo han guardado en la segunda planta del instituto y necesitamos ese artefacto cuando tengas el maletín no lo traigas aquí llévaselo directamente al tabernero lleva el par de Stalkers los 100 rats cargaré las coordenadas y todos los datos que tienes que atravesar el vertedero rumbo norte para que dure más el video hago un corte y nos vemos ahí ok llegamos ruso aaron deja de estar en el diario aquí no hablo muy extraño aquí parece que como si como si se moviera este es ruso patrón de movimiento porque no dinero para poder pegar a los soldados puta vas a perder manco mi causa a ver a ver no 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 aguanto 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 ¿dónde están estos huevos? muy complicado ese patrón de esa anomalía que haces ahí plantado si quieres pasar sube y charlaremos ok si no mejor que te largues antes de que nos enfademos a ver a ver la cara es una zona prebida Stork peor tu best stop así es la vida así es la vida menos que cierro me diga si no tengo dinero comandante comandante sabía que iba a disparar cuerda ¿cuandos son? son tres no 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 ¿le di? le di en la migra o no huy estamos bien espero Espero. Espera un poquito más. Dios, no hubiera avanzado. Morió. Vamos bien, vamos bien. Estamos matando a varios. Ala. Me roda, miren. Uy. Me hace muy complicado hablar y jugar a la vez. Vamos a salvarlo aquí en rato. ¿Los tengo? Oh, qué rico. Bueno, un marcado en cuanto a Strelok. Un Stalker llamado Fox ha vuelto de una incursión. Parece que las pasó Canutas y necesita ayuda. ¿Canutas? Volvió con una especie de bichos en el cuerpo. Dice que no aguantará mucho. Podría saber algo sobre Strelok. Deberías verle cuanto antes. Fox. Estas son sus coordenadas. Y arriba. Quiero ir. Pobre. Fox. Ah, caray. Peleado. ¡Mujic! ¡Suda! Un botiquín. Toma. Espérate. Le di el velito. Bueno, ya no importa. ¿Qué dice? Gracias. De acuerdo. Te escucho. El comercio. El comercio me dijo que quizás supieras. Me dijo que quizás supieras algo de Strelok. ¿Por qué últimamente tú en 3 y 4? De acuerdo. No. Es que lo van a ver. No. No. Varios tiros. Ahí. Ferida. Claro que empezaba otra persona. Así que las cosas se fue de las manos. ¡Te voy! ¡Ay, Dios! No me dejaron leer. No me digas. Gracias. 1500 lucas. Excelente. Vámonos. ¡Eh, chicos! ¡No tengo nada! Tu dinero y tus artes... ¡Y rápido, mamonazo! ¡Mamón! ¡Toro! ¡Machia! ¡Pobrecito! ¡Gracias, amigo! Que de gran ayuda, no lo olvidaré. Chicos, este es el comandante del pelotón neutral. Hemos echado a los bandidos del desguace en ruinas. Pero pensamos que contraatacarán. Somos pocos, así que agradeceremos toda la ayuda posible. Vamos, vamos a llevarlo. La una. Tres. Debe stalkear justo a tiempo. Nos vendió bien tu ayuda. Esos malditos bandidos intentan hacerse con el concierto. Hubo un tiroteo hace un... Y ahora y con... Y conseguimos sacar contra de estos cáncer. Otros se retiraron, pero... La cabeza que volverán a comprar en cualquier momento. Quedamos mucho y... Nos quedamos mucho. Después nos vendría... Y no nos vendría mal, lo tengo que aprender a leer. Adelante, bla, bla, bla. Una emboscada, genial. Bien, se los he ido. Y este, dame. Muy bien, este... El... Irradico, creo. Irradico, sí. ¿Dónde vamos? Sí, espérate. Hay un... ¿Sobre o no? Sí. ¿Cómo que se hace? Buen trabajo, chicos. Tomad posiciones. Ah, sí. Tengo bombas. ¡Pues hablarim! ¡Sobre o no! ¡Sobre o no! Ah, sí, ahí ya lo hacía. Voy a grabar. Importante. Importantísimo. Bombas de acá. Mataron. Se quedan las venidas abajo. Uy, igual... Ay. Bien, 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 bien. Uy, qué rico, qué rico. Qué rico. Le volé la pepita. Voltea. Otro huevo. Otro huevo. Toma. Qué miedo, esta pistola está buena. Bien hecho, chicos. Los hemos barrido. Oye, no puedo mirar. Ahora todos a descansar. Y tú, Stalker, acércate. Vamos a charlar. Gracias, amigo. No sé si me dan ayuda. ¿O prestarías algo de dinero? Claro. Dos mil palitos. No sé si me caigo. ¡Ey! El que es lo que está pasando! ¡Ey! 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 No lo vemos. Me disculpe mis autos. Estúpido. ¿Murieron todos? ¡Está bien! Está complicado. La pistola no va. Bueno, la bala no va porque no quiere. Uy, qué pindeja de mierda. Ahí está. Vamos a charlar. Quiero plata. ¿Qué plata tengo? Por cierto. No puedo ver. ¿Como cuánta plata? No. Gracias por la ayuda. Las cosas sentadas. Dime, ¿qué espera por aquí? ¿Vas a ver tus espelos? Pues me voy de ti. Así que he venido, que me la cuesta. Sí. No. 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 No.